bienvenidos a expo hobby tv estamos juntos aquí para empezar a trabajar y hoy tenemos pintura decorativa sabemos que lo esperan porque todas somos amantes la pintura decorativa para poder tener ideas nuevas y accesorios nuevos a la hora de pintar quieren organizar una fiesta bueno entonces hoy tenemos una solución para los souvenirs que mariel hola modificamos un objeto que es de otra función para un porta souvenir y como presentamos en esta oportunidad ya te digo podemos usarla como souvenir o para la que hace muffin después cada una le da la utilidad que necesita pero en esta presentación trajimos porta souvenir bueno lo que quiero destacar que siempre la pintura de mariel es súper fácil así que para las que recién se inician ella las ahí las apoya y sobre todo para hacer objetos en series y las que quieren emprenderse a hacer su venir a hacer una ayuda en su casa una salida la una salida laboral que mucha gente ahora en este momento lo está haciendo que serían con más tiempo en su casa puede ser exactamente como decís vos y son cosas fáciles son pasos muy cortos la que yo digo pintura decorativa pero es es amplia la pintura decorativa es dentro de todo lo más sencillo para que la que empieza ya se dé el empujoncito con esta técnica muy bien con ese marco romántico que ella nos tiene acostumbrados así que bueno vamos a disfrutar dale vamos cómo están entonces queridas amigas trajimos en esta oportunidad como recién dijimos con marina un porta souvenir que lo podemos usar para infinitas oportunidades entonces zona láser vamos a trabajar con el soporte que está cortado todas las partecitas miren cómo viene viene la partecita de las maderitas que van a formar nuestro plato la circunferencia de nuestro plato no tienen número porque son todas iguales casos anteriores han visto que tienen distintos números porque son distintas distintos cortes pero en este caso son todos iguales y lo que vamos a hacer es ir encastrando cada una en los diferentes cuadraditos que tiene la circunferencia vamos a ir haciendo coincidir todas las partecitas después tenemos un pie central para el soporte y tenemos un pie más chiquitito que va a ser el que sostenga la base del plato del medio no ustedes van a armarlo muy sencillamente van a poner una vez que ya pegaron toda la parecita de del costadito de la circunferencia van a ponerle el pie en el medio y así lo van a tener que pegar como siempre pegamos con adhesivo multiuso y nos vamos a ir ayudando con cinta de papel yo ya traje uno que está pegado como ven todas las partes citas quedan y encastran perfectamente sobre toda la superficie y déjenlo secar aproximadamente un día 24 horas sería lo ideal para que para que quede bien adherido todas las partes citas y al estar ayudado con la cinta de papel después cuando la retiran no corren riesgo de que se les salten las maderitas entonces una vez que lo tenemos nosotros así nuestra pieza de madera lo que vamos a usar se acuerdan que yo en la otra oportunidad les dije que vayan guardando todos estos pedacitos que le quedaban de las chapitas bueno las vamos a usar en esta oportunidad yo lo que fui haciendo recortando todas las partes citas de estas otras chapitas que nos fueron quedando hay infinidad de modelos y de cortes vamos a ir cortando acá como ven yo aprovecho y voy cortando todo el diseño que ya está ranurado en la chapita ven toda la formita toda la curva en esta que tiene el ángulo voy a aprovechar y ya lo pego en esta parte cita que nos queda así no y después con estos que nos fueron quedando de otros trabajos lo que voy haciendo es muy a mano alzada en la que no se anima puede marcar con una fibra indeleble por la parte de atrás va a marcar corazoncitos estrellas lo que cada una se imagine yo voy a ir cortando así corazoncitos estrellas pueden también cortar lunitas hagan diseños sencillos cosas de que después de sencillos y chiquitos porque como no tienen mucha superficie para poder jugar con los distintos ángulos ahí van midiendo ahí van midiendo y van calculando la medida de lo que tienen que cortar como la luna está me quedó muy grande ahí cortamos un chiquitito y volvemos a medir vayan vez vayan midiendo todas las partes citas que queden yo que hice fui a pegarlas vamos a retirar todo esto excedente de las chapitas como las vamos a aplicar sobre la madera vamos entonces a agarrar cada una de las chapitas lo que primero vamos a hacer es poner un pedacito de cinta de papel para saber dónde es que yo quiero poner la chapita no los pedacitos y los cortes una vez que tenemos pegados todos los pedacitos de cinta donde ya decidimos colocar yo lo que hice fue pegar en uno si en dos no peguen otro y así y en el de arriba lo que hice intercalar uno por uno entonces vamos colocando así en los distintos lugares donde vamos a aplicar los pedacitos que nos fueron quedando esos recortes que hicimos y lo vamos a aplicar con adhesivo multiuso lo que sí vamos a hacer vamos a aplicar sobre la madera si se pasa no hay problema y vamos a volver a aplicar entonces en la lunita y vamos a sostener con otro pedacito de cinta de papel ahí sostenemos para que no se nos caiga y que tenga el tiempo justo para que quede adherido entonces vamos a pegar algunas más a ver acá como yo les digo van a ir cortando a mí en esta por ejemplo me gustó que quede entera entonces que hice ya corté directamente era una un pedacito que quedó de las tiritas de las tiritas de las chapitas esas que vienen los galones por tres entonces el mismo ancho me dio para pegar como quedaba lindo ahí lo abrir y lo volví a aplicar con un pedacito de cinta de papel la cinta la dejó apenas un poquitito como para que tome el mordiente necesario entonces vamos a repetir toda la secuencia de los dos platos si les queda una flor grande yo lo que hice también es aplicarla en el medio ven y ahí mismo hacer mitad para un lado y mitad para el otro entonces nos quedaría de esta manera que también queda muy lindo entonces una vez que ya lo tenemos así todo pegadito vamos a empezar a pintarlo con acrílico con acrílico en color violeta vamos a dar toda una capa como esto ya lo pueden dejar que se seque también junto con el acrílico que hace también parte del pegado cuando se seca el acrílico también se va pegando y adhiriendo mejor la chapita y lo vamos a ir pintando todo en color violeta yo por los tiempos ya traje uno más adelantado todo pintadito de violeta como ustedes ven las chapitas también ya están pintadas miren el poder cubritivo que esto tiene y con una lija lo que vamos a hacer es ir descubriendo todo todo el diseño que le habíamos aplicado de las chapitas ven ahí apenas descubriendo no hace falta que elijemos todas o sea no hace falta que lo descubramos y que quede todo en color de la chapita a mí me gusta que quede así medio intercalado el color violeta y también el color plateado que es el de la chapita ahí vamos a lijar este más perdón en el ruido pero es parte del trabajo miren este que tiene acá un arabesco una florcita unos diseños muy lindos que es parte del reciclado la que usa muchas las chapitas lo podemos ir haciendo por eso es que les digo que no se tira nada todo lo vamos a ir reciclando y usar y usando en trabajos por supuesto la que me sigue sabe que somos de guardar cosa cosita todo eso que vamos guardando y siempre tenemos en nuestro taller entonces estas partes citas lo que nos hacen es aplicarlas a un trabajo y que quede lindo también vamos ahora a pasar en parte un pincel de cerda dura vamos a aplicar un poquitito de acrílico blanco y con unos toquecitos así en los distintos lados vamos a resaltar un poco más la estampa para darle un poquitito más y que se vea la textura vez no va quedando que bueno eso de restaurar no va de restaurar de reciclar de reciclar todo todo el que guarda siempre tiene así que papeles retazos de las de las chapitas todo tienen que guardar porque después lo pone pero todo sirve yo tengo armado una carpeta de retazos de todo para eso son muy ordenadas y todo está bueno a veces que voy tirando después cuando tengo un tiempo guardo está bueno también para todos los descartes y las cositas que nos van quedando aplicarlas en otro trabajo esa es la idea precioso trabajo que vamos a seguir disfrutando después la pausa ya llega expo hobby arte y manualidades 2018 todo el arte y las manualidades en un mismo lugar del 13 al 16 de abril 2018 de 13 a 20 horas centro costa salguero seminarios en vivo hágalos y llévelos venta de insumos mesas expositoras galerías de arte sorteos y mucho más más información en www.expo hobby.net estamos de vuelta en expo hobby y bueno seguimos con este hermoso trabajo dale lo que no dijimos es que hay que darle dos manos de laca para protegerlo y después poderlo limpiar con un trapito con agua y lo que vamos a hacer es la pareja de estos pajaritos que están ahí como enamorados pajaritos enamorados siempre yo algo de tela trato de incorporarle a mis trabajos y es muy sencillo vamos a cortar un molde citó la que quiere igual lo dejo en producción lo pueden pedir pero es muy sencillo muy fácil vamos a marcar en tela doble cosemos dejamos abierto por la parte de acá abajo por donde vamos a dar vuelta y una vez que damos vuelta lo vamos a rellenar con un poquitito de vellón siliconado para que no sé en esa textura tan suavecita ahí vamos a hacer presión y vamos a rellenar bien la pareja de nuestros pajaritos ahí tenés una tela también en violeta cada otra claro son distintas opciones ves para que las chicas que vean que pueden hacerlo con distintos tonos ahí también guardamos retazos también pedacitos porque aparte vos mirá lo que es el molde citó es muy pequeño con pedacitos que nos fueron quedando lo vamos a armar vamos a cerrar entonces con unas puntadas ahí en la parte de abajo y vamos a coser a modo de ojo con una perlita número cero en negro y le vamos a coser un cairel en el piquito y a modo de colita le vamos a colocar una de estas borlitas y para que quede después más lindo y más decorativo lo que le vamos a aplicar son unos moñitos que te parece los tortolitos los tortolitos y un pequeño detalle de terminación usé unos frasquitos que también son de reciclado me regalaron un montón de estos frasquitos vamos a agradecerle a mí con suegra que me los regaló a pina le mandamos un beso de sapina que buena consuegra bueno si no somos tan afortunados como maría los pueden comprar los pueden comprar muy bien muy bien bueno sí porque son fáciles hay muchos lugares donde se adquieren todas cosas sí 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 de vidrio y yo porque le puse sales en este caso pero pueden usar confites si lo hacen para unas nenas lo pueden poner caramelitos cada una le va a poner la necesidad que tenga perfecto excelente además quiero destacar que siempre mariel es la señora composé y trabaja muy monocromática viste que es lo mío es un color así que es todo y además estás en todos los detalles porque realmente te podés lucir en una fiesta con este hermoso trabajo así que ya más de lo simple lo hace como sofisticado no porque gracias maría bueno esa es la idea que se animen y que vean que con poquitos detalles pueden hacer un trabajo importante perfecto y para saber todos los detalles para hacer este trabajo les cuento los materiales los materiales para realizar este porta souvenir son piezas de madera de zona láser chapitas al ar acrílicos pinceles laca adhesivo multiuso lija telas caireles cintas perlas y rosas para decorar muy bien entonces tenemos todos los materiales que hemos reciclado y hemos adaptado un trabajo súper decorado una propuesta súper fácil así que se animen y que las hagan el moldecito queda en producción es la que quieran lo pide y se lo mandamos muy bien y además muy pronto vamos a estar en expo hobby si vamos a contar con un poquito ya estamos poquito estás ahí a full preparando todo sí sí ya preparando todo y bueno aprovechar para decirles que quedan poquitos lugares en el seminario que vamos a dictar y bueno así que la que está ahí viendo que sí que no que se anote y las esperamos sí que se apuren porque quedan poquitos lugares no se van a arrepentir porque hay un montón de técnicas y de paso a paso que las voy a sorprender muy bueno muy bueno muy bueno muy lindo hacer un perchero decorativo así que van a poder disfrutar visiten la página de expo hobby para anotarse así como también ver los otros seminarios de los otros artistas que van a tener ahí para disfrutar y apuren sé pues ya empezamos del 13 al 16 de abril en expo hobby así que vayan preparándose para visitarnos recuerden que tienen las combis que los llevan desde plaza italia si son unos bus que los llevan para poder ir cómodamente totalmente gratis y no pueden dejar de ir no tienen excusas así que la que tenga ganas de ir no tiene excusas simplemente animarse nosotros vamos siempre en los bus así que esperemos capaz que ahí vamos con ustedes este vamos y venimos así que bueno no pueden dejar de venir a expo hobby y además vamos a estar con la mesa con esta mesa con están así que las esperamos ahí en el stand con melani vamos a estar haciendo también sorteos regalamos un montón de revistas para la que me sigue sabe que tengo mi revista puede decir te regalo hacemos la que no te conozco y te regalo una dale para el stand y visiten expo hobby que va a ser genial genial siempre las mejores marcas y los mejores artistas en un solo lugar para disfrutar si además se pueden tomar un café ahí con amigos pueden venir con toda la familia y realmente es una fiesta para compartir todo lo que nos gusta si las manualidades el arte la repostería y de todo un poco bueno los esperamos en otro programa aquí en expo hobby tv como siempre con muchas ganas chau chau y y